de la mañana con treinta y cinco minutos, ¿Qué tal? Ya estamos de regreso en su noticiero de la comunidad de veinticuatro horas, los saludamos en este jueves once de junio de dos mil veinte, ¿Cómo estás, Helen? Muy bien, Isa, amigos televidentes, gracias por estar junto a nosotros desde aquí, les enviamos un fuerte abrazo para que pronto esta situación pueda salir, para de esa situación pueda pasar, recuerden que tenemos que poner de nuestra parte sin olvidarnos de aquella nueva normalidad, como por ejemplo, también de aquellas medidas como utilizar las mascarillas, como por ejemplo lavarnos constantemente las manos, y también mantener nuestra distancia si salimos de casa, no lo pueden olvidar. Más adelante les estaremos contando que conductores cuyos vehículos fueron retenidos durante el confinamiento, piden a las autoridades municipales que sean devueltos. El COE Nacional emitió una resolución al respecto, y más adelante les estaremos contando todos los detalles. Bueno, además, en nuestro segmento de salud hablaremos junto a Stephanie Nipah sobre el síndrome inflamatorio multisistémico que puede afectar a niños y jóvenes con COVID-19, así que en pocos minutos también estaremos hablando de este tema. Y mucho ojo para las personas que están en las ciudades en el semáforo amarillo, porque ahí los vehículos cuyas placas terminadas en números pares solo pueden circular en este día jueves. Ahí lo tienen en pantalla, es decir, dos, cuatro, seis, ocho, y cero, no se olviden, en semáforo en rojo, en cambio pueden circular los carros con placas terminadas en los dígitos seis, siete, ocho, y cero. Casi igual. Ahí se está bien la elección. Y también, amigos, no se olviden que estamos siempre pendientes de sus denuncias, así que no se olviden de escribirnos a través de nuestras redes sociales. En el Twitter y en el Instagram somos arroba veinticuatro horas suyo para que se comunique directamente con nosotros y también tenemos habilitado nuestro correo de primera mano arroba teleamazonos punto com y mi compañera ya se sabe el número también para que usted se puede comunicar con nosotros. Cero nueve nueve cuarenta y ocho noventa y uno tres cuatro tres facilito por favor, téngalo a la mano para que nos puedan informar sobre lo que ocurre en los diferentes sectores de la capital. También a esta hora y como todas las mañanas nuestra compañera Fernanda Ceballos recorre la capital para receptar las inquietudes, las denuncias de los moradores, así que, ¿Qué tema tendrás para hoy, Fer? Coméntanos adelante. Helen, Marisabel, amigos televidentes, muy buenos días, nosotros ya estamos aquí en San Blas, en el Beaterio, en el sur de la capital, donde sus vecinos se han reunido desde muy temprano para exigir a las autoridades y a la Policía Nacional mayor control, pues aquí se registran robos constantes. En un ratito más estaremos escuchando a los habitantes de esta zona para escuchar sus requerimientos. Muy buenos días. Buen día, también para ti, Fer, muchísimas gracias. Más adelante estaremos contigo, amigos, no se pueden perder este noticiero, así que continúe junto a nosotros. Por ahora, iniciamos con la información. La empresa de seguro social de las Fuerzas Armadas, Inmosolución, consta como la intermediaria en varios contratos de obras municipales que estarían beneficiando a un constructor cercano al alcalde de Quito, Jorge Yunda. Mientras tanto, Yunda niega influencias de las contratistas o de la contratista Geínco, en este caso, en las empresas municipales, no obstante, algunos nombres sugieren lo contrario. La triangulación de contratos del municipio de Quito a través de la empresa del seguro social de las Fuerzas Armadas, Inmosolución, no se limita a las grandes obras de la ciudad como la repavimentación o el alcantarillado, obras que superan los cincuenta millones de dólares. Este cuadro muestra que Inmosolución también intermedia con las obras contratadas por las administraciones zonales y de eso, dice el alcalde Jorge Yunda, no conoce ni se responsabiliza. Dos contratos con la misma empresa, con el mismo sistema. Eso tendrá que preguntarle al gerente si es que cumple o no cumple. Yo no tengo nada que ver con quién tengan relaciones, qué religión profesan, qué lineamiento político han tenido. Es un sistema recurrente que evita que algunos contratistas se sometan a la ley de contratación pública. De hecho, Gerardo Espinel, gerente de Geínco, remite una carta a este canal aduciendo que no ha mantenido contratos regulados por la ley de contratación pública con el municipio. Reconoce que Inmosolución es la que lo contrata dentro de un concurso para escoger aliados estratégicos para ejecutar varios proyectos en el país, entre los cuales contemplan la ejecución de la repavimentación de Quito, entre otras obras. No somos amigos, somos conocidos como con un poco de empresarios y de funcionarios públicos y privados. ¿Qué es una casualidad? Yo no llamaría casualidad. No obstante, la insistente negativa del alcalde Jorge Yunda sobre una influencia de la constructora Geínco en empresas como la EMGUIR, de residuos sólidos, la de agua de Quito, la de obras públicas, nos lleva entonces a plantear algunas coincidencias. Revisando la nómina encontramos algunos puestos estratégicos, por ejemplo, de Marjorie A, antes gerente financiera de Geínco, y actualmente consta en la nómina de la empresa de agua de Quito como gerente de administración y logística. casualidad o no, su tesis de grado de ingeniería la hizo alrededor del trabajo de la empresa Geínco. Otro caso, esta foto muestra a la gerente jurídica de la empresa de obras públicas, EMOP, en una de las visitas a la casa de su concuñado, uno de los dueños de Geínco. El nombre de Andrea aparece hasta hoy en la nómina de la empresa municipal de obras públicas y ha participado en algunos actos públicos de la empresa. Lo propio en el caso del gerente técnico de infraestructura de la empresa de agua de Quito, como consta en una lista de sus trabajos anteriores, Edwin Durán, se vincula a la empresa de agua de Quito en dos mil diecinueve, no obstante, su anterior trabajo fue en Geínco. Sí, en la empresa ejecutora de grandes obras de la capital. En la misma línea vemos al gerente de operaciones de la misma empresa de agua de Quito, es el yerno de Edwin Durán. La Contraloría General del Estado anunció este miércoles un alcance a la auditoría de los procesos de repavimentación de Quito y todas las fases de los contratos. Se investiga la triangulación contractual con la empresa del ISFA y los beneficiarios de los contratos. En Quito, Fausto Yepes, veinticuatro horas. Ahora les contamos que el alcalde de Quito, Jorge Yunda, dice que se adquirirán cien mil pruebas más de COVID diecinueve, pese a que aún faltan por realizarse noventa y tres mil de las compradas hace dos meses por la Secretaría de Salud. En dos meses se han procesado solo siete mil pruebas de COVID diecinueve de las cien mil que fueron adquiridas por el municipio de Quito a través de la Secretaría de Salud. Sin embargo, el alcalde Jorge Yunda confirma que sí se van a comprar más kits de detención. Vamos a adquirir cien mil más porque las necesitamos con todos los correctivos que se tenga que ver y los procesos de lo que pasó en las primeras cien mil pruebas. Mi función es seguir haciendo las pruebas que en la ciudad de Quito, en este momento, son de vital importancia y seguiremos buscando quién tiene el virus, quién no tiene el virus. Además, asegura que hasta septiembre de este año se realizarán el total de las primeras pruebas adquiridas, pues la meta es procesar mil quinientas muestras al día. Estamos llegando a seiscientas setenta pruebas y cada vez se suman más laboratorios. Así no llegamos a las mil quinientas no va a ser posible. Van a ser posibles posiblemente más de esas porque cada vez están sumando la academia, las universidades y todo. Cuatro máquinas. Sí, cada máquina tiene la posibilidad de procesar alrededor de quinientas pruebas. Si son tres máquinas, son mil quinientas pruebas. Por otro lado, la caducidad de los test que se cumplen octubre no preocupa a Yunda. Reitera que el contrato contempla la reposición. Nunca se van a caducar las pruebas por una simple razón. En el contrato se establece que unos días antes de caducar, el proveedor te podrá poner pruebas sin caducidad. Sin embargo, estas pruebas están calculadas para agotarse en el mes de septiembre. Al momento continúan las investigaciones por posible sobreprecio en la compra de kits de detención adquiridos por el municipio y se desconoce el paradero de Lenin Mantilla, exsecretario de Salud. Fernanda Ceballos, veinticuatro horas. Usuarios del transporte público continúan denunciando a los conductores de buses que no respetan el aforo del cincuenta por ciento dentro de las unidades. Un equipo de nuestro noticiero constató estas denuncias en un operativo realizado por la Agencia Metropolitana de Tránsito. Además, evidenciaron otras infracciones. De a poco la ciudadanía en la capital empieza a perderle el miedo al COVID diecinueve y eso se refleja en las unidades de transporte público que se despegan de las medidas de seguridad. El mundo ya está con mi césar de pasajeros. Los que están parados tengan la bondad de bajar de la unidad. Acompañamos a la Agencia Metropolitana de Tránsito a un operativo desarrollado en el norte de Quito sobre el control del aforo en el transporte público y constatamos que pocos conductores cumplen con las disposiciones. Estos señores siempre hacen lo que les da la gana, no respetan. Este conductor, por ejemplo, no portaba mascarilla, otro no había colocado la cabina plástica y prácticamente todos los que fueron detenidos y respetaron el distanciamiento dentro de la unidad. Aquí en la tarde todas las unidades están subiendo como miraron en este momento con con exceso de pasajeros de la unidad. Según las disposiciones de las autoridades, los usuarios deben cumplir con seis obligaciones para acceder al sistema de transporte. El uso de mascarilla, respetar el distanciamiento en las filas, medición de temperatura antes de ingresar a las paradas o estaciones, mantener la distancia dentro de la unidad, no usar el servicio si tiene afectaciones respiratorias y taparse la boca y la nariz en caso de estornudar. Hay muchas unidades, por eso también es lo que a veces por llevarnos nos hacen poner todo. Es por su seguridad que deben mantener las ventanas abiertas para que tengan una buena ventilación el bus. Según el agente encargado del operativo, hasta el momento solo se realizan llamados de atención a los conductores, debido a que no existe una norma que los sancionen por no cumplir con el 50% de aforo que establece la ley. Hay exceso de pasajeros, pero nosotros justamente estamos aquí para eso, para tratar de cuidar la salud, los contagios, también estamos verificando no solo el exceso de pasajeros, sino también la utilización del gel. No obstante asegura que solo en horas pico en la capital se registra este tipo de problemas. En Quito, Paul Coelho, veinticuatro horas. Desde el inicio de la emergencia sanitaria, cuatro mil ciento treinta y cuatro vehículos fueron retenidos en Quito por incumplimiento de las medidas de restricción y mal uso del salvo conducto. Según el municipio de la capital, estos vehículos no serán entregados, sino hasta que termine la emergencia. Hasta las instalaciones del patio de retención vehicular de la agencia metropolitana de tránsito ubicado en el sector de la Y, en el norte de Quito, llegó Bayron. Hace unos días fue sancionado por agentes de tránsito por supuesto mal uso del salvo conducto. Me pidió el salvo conducto un control de agentes metropolitana de tránsito que estaba justamente a esa altura. Le presenté el salvo conducto con todos los documentos y simplemente lo único que hizo, ¿sabe qué? Me dice su vehículo queda retenido, ahorita se lo lleva a la huincha. Bayron y otros usuarios se encontraron con este letrero donde la EMT informa que los vehículos retenidos serán entregados cuando termine la emergencia sanitaria. Para mí sí, mi carro es una fuente de trabajo, yo me tengo que movilizar norte, sur, este y oeste, por eso mismo saqué el salvo conducto. Según una ordenanza municipal, los conductores que hagan mal uso del salvo conducto y respeto de las medidas de restricción, tendrán una multa del cincuenta por ciento de un salario básico unificado, es decir, doscientos dólares, y la retención del vehículo hasta que culmine la emergencia sanitaria. Así lo explica Francisco Arauz, fiscalizador de la agencia metropolitana de tránsito. Los vehículos que ingresen por restricción vehicular no tienen que pagar ningún costo de estacionamiento, solamente pagarán la multa correspondiente, el valor de la grúa y los valores pendientes que puedan tener por otras causas. Sin embargo, desde el COE Nacional señalan que ninguna resolución municipal puede estar por encima de las disposiciones de esta entidad. El COE Nacional en sesión permanente del dieciséis de abril del presente año resolvió que aquellos vehículos que incumplan con la medida de restricción vehicular, su retención sea por el lapso de cinco días. Desde el diecisiete de marzo que inició la emergencia sanitaria, hasta la fecha diecisiete mil seiscientos cuarenta conductores fueron sancionados por incumplir las restricciones y cuatro mil ciento treinta y cuatro vehículos fueron retenidos. Sí, nosotros tenemos ya el mecanismo legal realizado para justamente el incumplimiento o el mal uso del salvoconducto, lo que se vino realizando en semáforo rojo. En este momento continúa el mal uso del salvoconducto en ciertos casos. Esta resolución del COE Nacional fue ratificada en reunión de este día miércoles diez de junio y es de carácter nacional. Helen Quiñones, veinticuatro horas. Alrededor de veinticinco locales comerciales, entre restaurantes, papelerías, y copiadoras ubicadas en los alrededores de la Universidad Central, cerraron definitivamente sus puertas debido a que las ventas se redujeron en un noventa por ciento. En el recorrido que realizamos por una de las zonas más transitadas de la ciudad, nos encontramos con una realidad bastante dura, que refleja los efectos económicos de la poscuarentena. Conversamos con los comerciantes del sector de la Universidad Central, quienes detallaron que muchos locales cerraron definitivamente sus puertas por la crisis. Mucha desocupación de locales comerciales, de viviendas que eran usadas por estudiantes de provincia, que recibían sus clases de aquí en la universidad. Y es que claro, el mayor ingreso de estos locales que hoy se encuentran cerrados, lo generaban los estudiantes de la Universidad Central y otros centros educativos, ubicados en los alrededores del sector. Porque no hay estudiante, esto es muerto, o sea, el estudiante es lo que da aquí vida. Los propietarios de papelerías, restaurantes, aivers y copiadoras, trabajan ahora para pagar los arriendos atrasados por la cuarentena. Estamos atrasados muchos meses porque no hay, hacemos cajas muy bajas. ¿De cuánto? Ahora hacemos de diez, veinte dólares, máximo treinta. ¿Antes? Antes se hacía cien, ciento cincuenta, hasta doscientos que ya nos ayudábamos. Y anuncios como estos nos hemos encontrado en varios locales comerciales de esta zona. Sus propietarios han optado por implementar el servicio a domicilio para poder salvar sus negocios porque presencial ya no les resulta. Más de tres meses sin ventas, pues es difícil que puedan subsistir. Llevan apenas una semana operando, pero la situación no es alentadora. Que vamos a aguantar unos quince días más. Si en esto no, no se no se arregla, vamos a tener que desculpar a los locales. Porque aquí no nos, no nos vamos a cubrir para pagar ni en el arriendo. Tenemos deudas. Yo no sé cómo nos vamos a salir, mi señor. Y para no perder, la única opción que queda, dicen, es migrar hacia otra zona, ya que aquella llena de estudiantes por un buen tiempo no volverá a ser igual que antes. En Quito, Paul Coelho, veinticuatro horas. En otro tema, la empresa pública metropolitana de aseo de Quito continúa a la espera de que un juez levante las medidas cautelares interpuestas por Recovar, Recovac, que fue contratada por la administración anterior para proveer los camiones de basura y brindar también el mantenimiento de estos vehículos. Sin embargo, son varias las irregularidades que se han presentado en su contratación y por la cual la ciudad pierde millones de dólares. Lastimosamente, las decisiones de un juez en Guayaquil, que además no tenían por qué él recibir esa esa denuncia. El consorcio tiene domicilio en Quito, el contrato se ejecuta en Quito, por lo tanto, debían trasladar esa causa a la ciudad de Quito y no darle paso a la ciudad de Guayaquil, mucho menos con argumentos que absolutamente trastocados. Estamos esperando, pero la decisión inmediatamente, una vez que se levanten medidas cautelares, es aplicar las multas que no hemos podido aplicar y inmediatamente iniciar con la terminación de unilateral del contrato. Una perrita fue agredida con seis machetazos en el sur de Quito. Aún se desconoce quién fue el autor de este atrocecho. Está asustada. Vino porque aquí le tratamos bien. Sí. Nos vino a pedir ayuda, capaz. Este video fue grabado por las personas que encontraron en la puerta de su casa a esta perrita de cinco años, luego de que sea agredida con cinco machetazos en su rostro. Nos dijo que la perrita llegó en estas condiciones a golpearle la puerta como buscando ayuda. Se dio cuenta del daño tan grande que tenía, se comunicó con nosotros y vía teléfono tratamos de estabilizar el animalito hasta poder llegar a rescatarlo. El hecho ocurrió el pasado 8 de junio en el sector del Camal en el sur de Quito. Aún se desconoce el autor de este hecho, por el que este CAM deberá permanecer hospitalizado durante quince días. Tenía cráneo comprometido, su hueso frontal y su hueso temporal estaban muy dañados. Uno de los machetazos que le dieron seccionó el nervio óptico del ojo derecho, por lo cual lo perdió lamentablemente y entonces tuvimos que hacer una reconstrucción, una cirugía estética para reconstruir toda su cara y parte del cráneo. Al rescate llegaron representantes de la Fundación Acción Animal Ecuador, quienes piden justicia para que esto no se repita. Podemos evitarlo si alguien tiene información, la Fundación ahorita se está haciendo cargo del tema legal, pero necesitamos de pruebas, necesitamos información de toda la gente para, ahora sí necesitamos unir todas las fuerzas para que esto no quede así. Cuando la perrita se recupere, será dada en adopción. Según el Código Integral Penal, el maltrato animal podrá ser sancionado con una pena privativa de la libertad de seis meses a un año. Fernanda Ceballos, veinticuatro horas. Un hecho sin nombre y que indigna. Le recordamos que Acción Animal Ecuador está buscando un hogar para esta perrita y si usted también quiere colaborar con donaciones para pagar la hospitalización y también su recuperación, puede contactarse a través de la página de Facebook. Acción Animal Ecuador está recibiendo estas donaciones. Vamos a continuar ahora con más noticias y les contamos, bueno, nuevamente ya estamos recorriendo los barrios de la capital para conocer las denuncias de la ciudadanía y esta vez nos trasladamos hasta San Blas en el Beaterio, en el sur de la capital donde los vecinos están indignados por la inseguridad ya que se registran constantes robos en esta zona. Vamos con Fernanda para que nos comente qué es lo que está sucediendo aquí. Te escuchamos fuera. Isa, amigos televidentes, muy buenos días. Estas son algunas de las consignas que tienen los moradores de San Blas en el Beaterio, en el sur de la capital. Ellos exigen, como ya lo decían, seguridad y mejoras para el barrio. Pues los robos en esta zona son constantes. Los delincuentes cometerían sus fechorías en el parque de Caupicho y luego correrían por estas calles. Vamos a conversar con una de las personas que ya ha sido víctima de los robos y que está cansada de la delincuencia. Buenos días con todo el canal y con todos los compañeros. Te voy a disponer lo que pasó meses atrás. Me adentraron a robar. De días me adentraron a robar. La grande locación, nosotros que ya salimos al trabajo, entonces el mañoso ya está listo para ir a robar. Y la gente sabe bien que adentro a robar y nunca dicen deje o algo. Se encierran y jamás dicen si adentraron a robar. ¿Qué pasa cuando llaman a la policía? Nada, sino que dicen que tiene que tener la evidencia para hacer algo. Si no, no hay como nada. Nada, no se puede hacer nada con la policía. Ok. Y como luz, muchas gracias. Hay muchísimas personas que han sido víctimas de robos. En este barrio viven alrededor de 200 habitantes que salen en las mañanas a este espacio recreacional. Sin embargo, como parte de la inseguridad, también se han robado las luminarias. Sí, ¿cómo les va? Muy buenos días. Gracias por la apertura que nos dan acá al barrio San Blas número uno. El pedido netamente al señor alcalde es que por favor iluminen este parque de caupicho lineal, ya que a partir de las seis de la tarde nosotros aquí tenemos graves inconvenientes con la gente que viene a robar y a drogarse aquí en el sector. Como ustedes pueden ver acá al lado izquierdo tenemos una quebrada al momento que ellos roban o asaltan a los jóvenes, a las personas de aquí del barrio, ellos directamente se lanzan a la quebrada y están utilizando esta vía en la calle 9 en la que estamos en este momento. Vemos en este momento cómo hacen las personas de ejercicio, tienen un palo y es algo que se repite para protegerse de la inseguridad. Sí, como podemos ver también nosotros estamos corriendo bastante peligro la calle 9, ya que al momento que los sujetos que están robando y atracando a las personas están utilizando la calle de nuestro barrio para ellos fugarse hasta al final. Como podemos ver también no tenemos nosotros el adoquinado ni luminarias de aquí del sector y la falta de control policial es sumamente baja. Pedimos por favor a las autoridades que nos ayuden, por favor. Perfecto, muchas gracias y escuchamos Marisabel, compañeras, amigos, televidentes, cuáles son los problemas que tienen los moradores de aquí de San Blas. Imagínense tener que salir a hacer ejercicio con un palo para evitar que cualquier persona desconocida se acerque a ellos, pues dicen que pasadas las seis de la tarde ya no pueden realizar ejercicios con seguridad. Hacemos un llamado a las autoridades, pero esta vez también a la Policía Nacional para que se realicen patrullajes constantes en esta zona. Invitamos a la ciudadanía, como siempre, a enviarnos sus denuncias a nuestras líneas de contacto. Nuestro Twitter e Instagram, arroba veinticuatro horas u yo, nuestro número de WhatsApp solo para mensajes, el cero nueve nueve cuatro ochenta y nueve trece cuarenta y tres, y nuestro correo electrónico de primera mano, arroba teleamazonas punto com. Regresamos con ustedes estudios con más información. Muy buenos días. Buen día, también para ti, Fer, muchísimas gracias por la información, les pedimos a ustedes, amigos televidentes, que no se olviden de comunicarse con nosotros a través de nuestras diferentes líneas de contacto. Ahí escuchábamos el clamor de los vecinos, por eso desde aquí también les pedimos a la Policía Nacional para incrementar los controles en estas zonas donde aseguran están siendo víctimas de la delincuencia. Va para Daniel Salcedo Bonilla, quien desde el hospital Guayaquil compareció vía videoconferencia a la audiencia de formulación de cargos por presunto peculado. Daniel Salcedo se acogió al silencio. Apenas noventa minutos duró la audiencia de formulación de cargos por presunto peculado en contra de Daniel Salcedo Bonilla, quien compareció vía videoconferencia desde una de las habitaciones del hospital Guayaquil en el suburbio de la ciudad, mientras que un defensor público lo representó en la unidad judicial de la Alván Borja. La diligencia no tardó, pues Salcedo prefirió acogerse al silencio. Pero la solicitud de la fiscal Claudia Romero fue suficiente y se le dictó prisión preventiva. Además, tendrá bloqueadas sus cuentas. No podrá ceder acciones ni enajenar bienes muebles e inmuebles en lo que dure la investigación. En las horas previas a la audiencia, equipos élite de la Policía Nacional acudieron a esta casa de salud a reforzar la seguridad, luego de que se alertara de una presunta amenaza a la integridad del detenido. Pero se tomó control del piso donde se encuentra la habitación de Salcedo, para evitar que se produzcan visitas no autorizadas. Porque la policía preventiva, estamos el grupo de intervención y rescate y todo lo necesario como policía, le repito, para garantizar la seguridad de las personas y que los protocolos de fiscalía se cumplan. Nosotros tenemos el personal necesario en las áreas necesarias, justamente para que esto se cumpla con toda una validad. Además, también fue necesaria la conformación de una junta de médicos externa, para levantar un informe sobre el real estado de salud del detenido, pues durante su traslado y hospitalización. Hubo varias versiones contrarias. Pero Salcedo no solo tiene encima un proceso por peculado, también se abrió una investigación por fraude procesal, relacionada al frustrado viaje a Perú. ¿Qué ha dicho él? Del viaje que tenía que realizar unas gestiones personales, pero de ahí solamente se mantuvo en reserva. En esa misma investigación se tomó la versión de Jocelyn Mieles, su novia, quien fue intervenida quirúrgicamente por una fractura en la clavícula. Luega, por favor, estamos en investigación. Para cumplir la orden de prisión preventiva, Daniel Salcedo Bonilla, procesado por presunto peculado relacionado a los contratos irregulares firmados en los hospitales del IES, será trasladado a la cárcel 4 en Quito, pero primero deberá recibir el alta médica. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Daniel Salcedo y Jocelyn Mieles llegaron ayer en la madrugada deportados desde Perú. Simultáneamente, la Fiscalía allanó la empresa de Alfredo Adún, dueño de la avioneta, en la que intentó escapar Salcedo. Con una fuerte custodia policial y en caravana desde Guaquillas, llegaron al cuartel modelo en Guayaquil, pasadas las 3 de la mañana de este miércoles, Daniel Salcedo Bonilla y su novia Jocelyn Mieles, luego que fueron expulsados de Perú. Mientras a Salcedo le leían sus derechos, él repetía que no puede ser detenido. Usted se encuentra detenido dando cumplimiento a la orden de detención por 24 horas, con fin investigativo, con fecha, 4 de mayo del 2020. Tiene este derecho a solicitar la presencia de un abogado, si no lo tiene, el Estado ecuatoriano le otorgará su defensor público. Salcedo y Mieles son dos de los ocupantes de la avioneta, propiedad de Alfredo Adún, que se estrelló en el norte de ese país en un fallido intento de fuga. La defensa de Mieles, a quien la Fiscalía ya le abrió una investigación, asegura que ella no sabía dónde iba y que era un viaje de placer para celebrar su cumpleaños. Ella no sabía dónde iba, no sabía si iba a salir del país, si iba a cual ciudad, no sabemos aún, absolutamente no sabía, era un viaje de placer. Aunque no negó que Mieles sí conocía que acompañaba un prófugo de la justicia. Bueno, el sentimiento está por encima de cualquier cosa, pero sabía en qué está metido su pareja, en qué problemas, ella vive otra realidad. ¿Qué realidad? Modelaje, fotos, ese tipo de cosas. La modelo y ex reina de belleza fue operada esta tarde por una fractura en su clavícula, producto del accidente. En Guayaquil, Mieles vivía con Salcedo en un departamento ubicado en un lujoso edificio del norte de la ciudad, cuyo valor superaría los 300 mil dólares. Aquí también estaría al frente de un negocio de alquiler de canchas sintéticas y en Manta tendría un spa. Esto mientras la tarde del martes el hermano de Salcedo, Noé Salcedo, fue detenido con 40 mil dólares en efectivo cuando intentaba cruzar la frontera con Perú. A Noé Salcedo se le realizó la audiencia de formulación de cargos por lavado de activos y se le dictó prisión preventiva. Prisión preventiva para el señor Salcedo Bonilla Noé, Daniel, por 30 días, para la instrucción fiscal, por el presunto delito de activos, de lavado de activos. Salcedo y Flores llevaban consigo varias identificaciones falsas, entre ellas la de Daniel Salcedo, pero con otro nombre, apellido y número de cédula. Según el documento adulterado, Salcedo era Abraham Muñoz, jefe de bodega de una empresa. El mismo Abraham Muñoz, que salió del hangar 7, ubicado en el aeropuerto de Guayaquil, la madrugada del lunes, según consta en la planilla de vuelo de los pasajeros. En este video de cámaras de seguridad, se observan a tres hombres y a mieles entrando al hangar. Aquí presentan documentación a quien sería el guardia de seguridad. Les toman la temperatura e ingresan sin mayores problemas. La noche del martes, la fiscalía llenó la empresa propiedad de la familia Doom, de donde salió la avioneta. En el lugar se incautaron las pitácoras de entrada y salida de las personas que viajaron ese día, entre otros documentos. Pero en este caso, falta el piloto, Franklin Lara, a quien a Doom responsabiliza del robo de su nave. Tuvimos acceso al audio donde se notifica a la torre de control sobre la salida a Puná. Aquí el control, buenos días, bravo, Lima, Oscar. Pablo Lima, Oscar, buenos días, prosiga. Buenos días, señor. Procediendo de acuerdo al autorizado, estamos en condiciones de Víctor Machami, si me autoriza directo a posición Pinas, posición Punas, 030. Recibido. Proceda directo a Punas y haciendo para 3.000 pies. Estimado, Punas. Recibido. Pendiente, estimado. Rodríguez tampoco llegó a Ecuador, confirmó el comando de policía de El Oro, por lo que actualmente se desconoce su paradero. Pero César Rodríguez no es cualquier amigo de Salcedo. Él es esposo de Carla Cárdenas Neira, quien trabajó como analista de compras públicas del hospital Teodoro Maldonado Carbo, y era la encargada de redactar los términos de referencia para las compras que ahora conocemos, tenían sobreprecio. Joana Ramos, 24 horas. Cerca de 4 millones de dólares en contratos e instituciones públicas ha recibido Daniel Salcedo desde 2014, cuando tenía apenas 25 años. Hay bienes que incluso no habría declarado, pues además de 10 empresas en Ecuador, Salcedo tiene un lujoso departamento, una casa y compañías en Estados Unidos. El piano de Raúl Di Blasio trajo por primera vez a escena a Daniel Salcedo Bonilla, aunque no lo sabíamos del todo. En el 2014, cuando apenas tenía 24 años, Salcedo obtuvo más que su primer millón de dólares. La gobernación de Rolando Panchana le otorgó un contrato por un millón setecientos noventa y dos mil dólares a la empresa HDC Producciones, la que Salcedo creó cuando apenas tenía diecinueve años de edad, según los registros de la superintendencia de compañías. Este contrato, que también se hizo bajo régimen especial, llamó la atención de la Contraloría, pero fue archivado en la Fiscalía del Guayas. Luego de esta millonaria contratación, la empresa de Salcedo aumentó su capital en casi cien mil dólares. Pasaron los años y es evidente cómo la situación de Daniel Salcedo Bonilla siguió mejorando. Hoy, este es uno de sus bienes. Un lujoso departamento en un exclusivo edificio en Miami, por el que pagó ochocientos o noventa mil dólares en el dos mil diecinueve. Salcedo, además, es propietario de la casa en Miami, que este noticiero mostró. Era el sitio en el que se hospedaba la familia Bucarán. Por ese bien, comprado también en el dos mil diecinueve, pagó seiscientos setenta mil dólares, es decir, en un solo año, Salcedo manejó más de un millón y medio de dólares para poder comprarse dos de sus bienes en Estados Unidos. A esto hay que sumarle el departamento en Guayaquil, donde según su novia vivían. Se trata de dos departamentos en el piso diez del edificio Cuo, valorado cada uno en trescientos dieciséis mil dólares, es decir, medio millón de dólares más. Daniel Salcedo, además, tiene dos compañías en Estados Unidos, mientras que en Ecuador es accionista mayoritario de diez empresas. Posee representación como presidente y gerente en otras seis, y tiene relación de dependencia en otras dos compañías. Y pese a que la siguiente cifra es importante, queda corta frente a los gastos que en un solo año realizó solo en bienes Daniel Salcedo. Este joven, entre el dos mil catorce y el dos mil veinte, recibió ingresos a través del sistema financiero por dos millones seiscientos cuarenta y dos mil dólares. Salcedo, además de empresario, se presenta como músico. Solo con HDC Producciones recibió contratos por tres punto cinco millones de dólares en instituciones públicas, entre ellas, además de la gobernación del Guayas de Panchana, la Contraloría, el Ministerio de Economía e Inmobiliar. Y si bien manejó contratos con el Estado desde el dos mil catorce, es en el dos mil dieciocho cuando sus ingresos crecen significativamente, al menos lo declarado en el servicio de rentas internas. En el dos mil diecisiete pagó setecientos setenta y cuatro dólares de impuesto a la renta. En el dos mil dieciocho pagó veinticinco mil dólares y treinta y cuatro mil dólares en el dos mil diecinueve. Salcedo declaró un millón cuatrocientos once mil dólares en activos y cuatrocientos setenta y un mil dólares en pasivos y un patrimonio de novecientos noventa y tres mil dólares, casi un millón de dólares. Una vez más, pese a que muy pocas personas en nuestro país tienen este patrimonio. Esta cifra se queda corta frente a los bienes que tiene Salcedo dentro y fuera de Ecuador. Por su parte, su hermano no es Salcedo Bonilla, detenido con cuarenta mil dólares en efectivo en la frontera, quien también consta como su socio. Nunca ha pagado impuestos. Salcedo, según la información del servicio de rentas internas, en cuatro años, entre el dos mil dieciséis y el dos mil veinte, sacó del país ochocientos siete mil dólares, el ochenta y cinco por ciento de este monto, se fue a Estados Unidos, y hoy, este hombre de treinta y un años que comenzó con su primera empresa a los diecinueve, ya está frente a la justicia, y tiene cosas que explicar, pues las cuentas entre sus ingresos y sus gastos no cuadran. De dónde venía y hacia dónde iba el dinero que pasaba a través de él, será parte importante de su testimonio. Dayana Monroy, veinticuatro horas. El partido social cristiano logró reunir el apoyo de veinticuatro autoridades del Guayas con el fin de remover del cargo al prefecto Carlos Luis Morales. La petición sería presentada ante el consejo provincial entre hoy y el día viernes. El trámite para la destitución del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, avanza, confirmó el coordinador provincial del partido social cristiano, Julio Real, que tras varias reuniones con alcaldes y presidentes de las juntas parroquiales, se logró juntar el apoyo de veinticuatro autoridades para remover de su cargo a Morales. Tenemos quince alcaldes, cinco de juntas parroquiales, tienen que confirmarnos dos más, que son nuestros también, y tres, cuatro alcaldes que son aliados que han anunciado el apoyo. Así se cumple ya con lo dispuesto en el artículo trescientos treinta y seis del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD. Para poder proceder a una destitución de un cargo de elección popular, como es el caso de la prefectura, debe tenerse la aprobación de las dos terceras partes del total de miembros del consejo provincial que en Guayas asciende a treinta y cuatro integrantes, siendo veintitrés entonces los votos a necesitarse. Los socialcristianos están seguros incluso de que contarán con el respaldo de alcaldes de otros movimientos más. Se va sumando, se van, van entendiendo el tema, ¿no? Porque no se puede tolerar un funcionario en esta circunstancia. El alcalde de Playas, Dani Mite, quien ganó las elecciones patrocinado por Creo, dijo estar de acuerdo con que en el caso de Morales se impulsen acciones, pero siguiendo el debido proceso. La resolución de la comisión de mesa y excusas y lo que nos indique en la comisión de fiscalización del consejo provincial. Dos documentos básicos que nos aportarían a nuestro criterio. Según Dalton Narváez, alcalde de Durán y militante socialcristiano, se tiene previsto ingresar la petición formal con un documento que se entregará al gobierno provincial para el inicio del trámite antes del fin de semana. Se presenta el pedido ante la vice-prefecta y esperamos que ella nos dé respuesta inmediata para cuando se convocaría la sesión de consejo provincial para pedir la destitución del cargo. Una vez que el Partido Social Cristiano ingrese el pedido, el proceso podría tomar más de un mes, ya que se debe armar una comisión que analice las causales del trámite e incluso Morales podría apelar la decisión al del tribunal contencioso electoral. Carlos Luis Morales, quien actualmente porta un grillete electrónico, ha continuado despachando en su oficina en el edificio de la prefectura del Guayas. De hecho, ante una solicitud de entrevista para conocer su reacción en vista de la gestión que realiza el partido que inicialmente lo apoyó para su destitución, dijo tener una agenda muy ocupada. El prefecto del Guayas, tras ser detenido la mañana del pasado miércoles 3 de junio, es parte de dos investigaciones de la fiscalía por presunto peculado y tráfico de influencias en el escándalo de corrupción desatado por la compra con sobreprecios de insumos médicos en plena emergencia sanitaria. Caso en el que un juez ordenó la captura de 12 personas más que actualmente están prófugas de la justicia. Como don Hermelindo Velázquez Castro, el hombre de 76 años, de quien se dice es una persona de escasos recursos, pero que en la superintendencia de compañías consta como presidente ejecutivo de la empresa que fue contratada para tabular los resultados de las pruebas COVID-19 realizadas por la prefectura del Guayas. Un contrato de 79 mil 980 dólares firmado el 18 de mayo. En la lista están también la esposa de Carlos Luis Morales, Sandra, y dos de sus hijastros, Javier B. y Andrés B., quienes ya habrían abandonado el país, de acuerdo a lo dicho por la fiscal general del estado, Diana Salazar. Villa María Heredia, veinticuatro horas. Gracias a todos. Ocho de la mañana con dieciséis minutos. En otros temas, de cara a las elecciones generales de dos mil veintiuno, los ciudadanos podrán efectuar el cambio de domicilio a través de la plataforma virtual del Consejo Nacional Electoral hasta el próximo catorce de junio. Esta forma de sufragio podría modificarse debido a la pandemia. Si se realiza un método mixto o se sufraga en varias jornadas, lo definirá próximamente el Consejo Nacional Electoral. Por ahora, ya desaparecieron estas mesas para el cambio de domicilio a las que estábamos acostumbrados. El CNE habilitó una modalidad web. Tenemos el reporte de que alrededor de doce mil veinticinco personas ya han hecho efectivo su cambio de domicilio, han sido aceptados y están validados. Considerando que hasta el catorce de junio es la fecha tope para hacer esta gestión y que el diecinueve de junio se tiene que cerrar el registro electoral, es imperativo que el consejo nacional electoral reajuste el calendario a efecto de facilitar para que la mayor cantidad de ecuatorianos puedan acceder a esta posibilidad. Esto es registrar una nueva dirección para efecto de poder votar más cómodamente, más cerca donde actualmente vive. Para realizar el cambio basta con ingresar al portal del CNE, servicios y cambio de domicilio. Allí se debe registrar los datos personales, es decir, nombres completos, número de cédula y código dactilar de la cédula. Tras recibir el usuario se descarga la solicitud de cambio de domicilio, se la firma y se la adjunta con una foto de la cédula, foto del ciudadano con la cédula y una planilla de servicio básico. Los cambios de domicilio en aquellas provincias donde ya se ha cambiado el semáforo y hace hace trabajo presencial pueden acercarse a las delegaciones para hacer su trámite de cambio de domicilio hasta el catorce de junio que es la fecha de cierre de cambios de domicilio. Este jueves está prevista la realización de un consejo consultivo de organizaciones políticas para conversar respecto a la forma de sufragio. En Quito, Meregracia, Costa, veinticuatro horas. Ahora les contamos que la Agencia de Cooperación Internacional de Corea del Sur, COICA, y la Embajada de Corea del Sur en Ecuador realizaron la donación de insumos de protección personal para COVID-19 a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. La donación incluyó dos mil mascarillas KN noventa y cinco, doscientas gafas de protección reutilizables, doscientos trajes de bioseguridad, y trescientas cajas de guantes de vinilo de cien pares cada una. Esta donación de insumos médicos de protección servirá para atender la necesidad urgente que tiene la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra universidad de proteger y dotar de materiales alrededor de dos mil ochocientas personas. También servirán para que los técnicos del Instituto de Biomedicina que están procesando las muestras para diagnóstico molecular de COVID-19 continúen su trabajo. Espero que sigamos trabajando de manera conjunta y unamos esfuerzos en beneficio de los jóvenes estudiantes que serán protagonistas del futuro del Ecuador. Con cartas y consignas de respaldo los deportistas acompañaron a los familiares de Rubén Darío Tates, ciclista que perdió la vida la semana pasada al ser atropellado mientras entrenaba en la Panamericana junto a su hermano y compañeros. El señor no intentó frenar nada, sino que mi hermano queda en el balde de la camioneta, frena, o si no el señor se daba la fuga y lo dejaba a mi hermana. Por ello participan de plantones para exigir transparencia en las investigaciones de los hechos, pues el conductor del vehículo que embistió al ciclista salió libre a las pocas horas del accidente. Que haya justicia para Rubén Darío que simplemente salió a cumplir su sueño en el deporte del ciclismo. Rubén Darío Tates estaba a punto de graduarse como bachiller y anhelaba seguir los pasos de grandes figuras del ciclismo carchense, como Richard Carapaz y Jonathan Caicedo, pero el accidente truncó sus sueños. Pensaba en competir en la vuelta a la república, en irse especializar a la ciudad, al país de Colombia, pero lastimosamente todas estas ilusiones se perdieron. La audiencia convocada fue suspendida por falta de garantías, mientras la judicatura asegura transparencia en el proceso para determinar responsables. Nosotros lo que vamos a garantizar es que la administración de justicia se lo haga de manera transparente. Los ciclistas piden respeto al momento de compartir la vía durante sus entrenamientos. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Once ciudadanos ecuatorianos y un colombiano fueron aprendidos con el operativo Gran Victoria 14 ejecutado en Esmeraldas, Manaví, Cotopaxi. Los integrantes de esta organización mantenían nexos con grupos de narcotráfico de Colombia, México y Guatemala. La red narco es investigada desde hace un año y cinco meses. Enviaba droga por el mar mediante lanchas rápidas o con avionetas desde pistas clandestinas ubicadas en el cantón Wisde, esto en la provincia de Esmeraldas. Esta organización dedicada al tráfico internacional de drogas había establecido su centro de operaciones en el cantón Wisde y de forma estratégica en las islas pertenecientes a las parroquias de Bolívar y Daule, sitios que por su ubicación geográfica y topográfica proporcionaban las facilidades para ser utilizadas como lugares de acopio temporal y posteriormente despacho de grandes cantidades de droga mediante la utilización de lanchas rápidas, mismas que navegaban hasta aguas abiertas, llegando a embarcaciones de mayor calado que se encargaban del trasiego de la droga hacia México y Guatemala. Y delincuentes fueron capturados tras robar una motocicleta de un local comercial. Este hecho sucedió en el sector de la avenida de la prensa al norte de Quito. El dueño de la moto se encontraba dentro del local donde en pocos minutos unos hombres se llevaron su moto. Un ciudadano que transitaba por este sitio alertó del suceso al dueño del comercio e inmediatamente se comunicaron con la policía. Los delincuentes y la moto fueron ubicados en el sector de Pomasqui. Y mucha atención amigos, los procesos de matriculación y revisión técnica vehicular se reactivarán a nivel nacional. Así lo dio a conocer la Agencia Nacional de Tránsito a través de un comunicado. Para ello, realizaron una recandalización. La pandemia obligó a suspender los procesos de revisión y matriculación vehicular a nivel nacional. Sin embargo, con el paso a semáforo amarillo de ciento once cantones del país, la Agencia Nacional de Tránsito dispuso reactivar estos procesos que son obligatorios. Según consta en un comunicado emitido este miércoles, se realizó una recalendarización para que los propietarios de vehículos cuyas placas terminan en dos, tres y cuatro no se vean afectados por la suspensión. En una tabla anexa al comunicado, consta que en el mes de junio deberán realizar la revisión y matriculación vehicular los automotores cuya placa finalice en cinco y dos, en julio seis y tres, en agosto siete y cuatro, en septiembre ocho y dos, en octubre nueve y tres, en noviembre cero y cuatro, y en diciembre los rezagados. No obstante quienes realicen su trámite en diciembre ya deberán cancelar una multa por no cumplir con esta recalendarización. En cambio para los cantones que entrarán en semáforo amarillo en el mes de julio, el calendario es el siguiente, en julio los autos cuya placa termine en seis, dos y tres, en agosto siete, cuatro y cinco, en septiembre ocho y dos, en octubre nueve y tres, en noviembre cero y cuatro, y en diciembre cinco y los rezagados. Belén Merizalde, veinticuatro horas. Un vehículo fue captado en video en la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas, además los moradores de Calderón, denuncian que sus calles se convierten en una feria ambulante. A continuación les presentamos algunos de los mensajes que llegaron a nuestra redacción. De primera mano. Cámaras de seguridad registraron el robo de un automóvil en la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas. El hecho se registró el pasado martes en la calle Yanoncay y Río Yamboyá. En el video se observa cómo operan los delincuentes para forzar la cerradura y escapar con el automotor en tan solo dos minutos. Los habitantes del lugar exigen más presencia policial en el sector. En un mercado ambulante se convierten las calles Giovanni Calles y Miami en la parroquia de Calderón en el norte de Quito. Sus moradores denuncian que todos los días a las cinco de la mañana y por un lapso de dos horas comerciantes estacionan sus camiones para ofertar diversidad de productos sin respetar el distanciamiento y uso de mascarillas. Hacen un llamado a las autoridades para que intervengan en la zona. Continúan llegando los mensajes de fugas de agua en la capital. Esta vez los moradores de Conocoto denuncian tres fugas simultáneas en la calle Pérez Payares y Acosta Soberón. Aseguran que a pesar de las reiteradas llamadas para reportar el percance, sus pedidos no son escuchados. Los vecinos solicitan a la empresa de agua potable que solucione este problema. Finalizamos el segmento con una fotografía de un amanecer en la parroquia de Guambaló en la provincia de Tunguragua. Conocida también por la fabricación de muebles, cuenta con un exhibidor de más de 500 metros cuadrados. La postal fue compartida por nuestra televidente Amanda Valverde. Sebastián Piedra, 24 horas.